Let the body sit the floor, let the body sit the floor, let the body sit the floor, let the body sit the... Let's go, let's go! Tú eres la presa Acá está el thunder pack, güey, a ver... Let's do this Uy, 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 que me mata muchachos, ojo, para que aprenda habilidad, ajá Buena, 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 bien jugado, bro Ush, qué más, güey, man, de dónde... Este es colombiano, por suerte De dónde es, pal? Uy, sí, el rolo, güey Póngalo en cuatro, qué tal me ponga él a mi parte Uy, 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Ojo, el challenger! ¡Good boy! ¡Ojo! ¡Representando a los viewers! ¡Se viene, güeyon! ¡Ahora sí me van a sumir la mollera, güeyon! ¡Vos soy yo, Daddy! ¡Hola! ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, güeyon? ¿Cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Pues ahí jugando los viewers, Parce! Jugando... Draping. ¿De dónde eres? De México. ¡Ay, sí! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto también, Parce! ¿Cómo te llamas? Este... Fernando, mucho gusto. Pero... ¡Ah! Yo me puse igual nervioso, ¿eh? Ya me conté que soy de los nervios. ¡Ay! ¿Cómo que nervioso, Parce? Pero bueno... ¿Cómo se me escucha la voz, Parce? ¡Uy, su suena! Igual que en el stream... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Claro, claro! Esos sí son Challenger, no como los que hacen stream... ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno! ¡Ja, ja! Cancelé el primer pasillo, Parce! ¡Oooora! ¡No, no, no! ¡Ay, calma, calma! Era el saludo. ¡Y eso es, Tarun... ¡Mucho! Me mandé, fue de cara y una vez, bueno, bueno. Bueno, bueno. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto, Carlos. Aló. ¡Ah, no se fue! Hola, parce. ¿Qué más, parce? ¿Cómo estás? Me salí sin culpa. Ah, bueno, bueno. Relajado, relajado. ¿Ready? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya ando ready, ya ando ready. Ah, hombre, listo. Ya están en el arbusto esperando, ¿sí o no? Ya llegué, ya llegué aquí. Uy, 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 yo también, yo también. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Sí! ¡Qué nivel! No caigan en la trampa, solo les habla para desconcentrarlos. Claro que no, parce. Samuel no está nervioso, ¿cierto? No. No, para nada. ¿Full confianza, muchachos? Claro, claro, ahí mismo. ¡Escuchemos! 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 ¡Full confianza! ¡Escuchemos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ajá! ¿Ya se metió? ¡A ver, aquí ya tiene mod! ¡Hola Aleja! ¿Cómo estás? ¡Basura! ¡Muy bien! ¿Qué jugamos? ¡Escóge, escógete! ¡Hola Aleja! ¡Ajá! ¡Humildad! ¡Vamos así! ¿Así? ¡Ajá! ¡Así! ¡Espera, espera, espera! Bueno, Barrier e Ignite, ¿ok? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que Barrier, no? ¡Flash Ignite! ¡Flash Ignite! ¡No, no, no! Bueno, bueno. Te pones a llorar, si es cierto. ¡No, no, no! Te he olvidado. Eso acá es igualdad con todos, Alejandra. ¿Qué te pasa? ¡Claro, claro! O sea, me extraña que... Que te parta la culada otra vez. ¡Otra vez, dice! Que la parta, dice... ¡Humjum! ¿Esa voz? ¿Cuál voz? ¿Estoy hablando igual que antes? ¿Eh? Oh, you touched my child a lot... Espantado. Ya quisiera ella que le cambiara la voz. Ya saben, muchachos. No, no. Es que él tiene que disimular, no se preocupen. No, 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 no. Lo entiendo, lo entiendo. Ya quisiera ella que yo le cambiara la voz. Pero... No, no sé. Lo siento, Alejandra. Igual lo haces, ¿sabes? O sea, si le están diciendo es por algo, ¿no crees? No, 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 no. Ajá, ajá. 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 ¿Cuándo te vas a confesar? Cuéntame. ¿Cuándo te vas a confesar? ¿Cuándo te vas a confesar, Alejandra? Mmm... ¡Ay, ding, ding, dong! ¡Ja, ja, ja! De mí. Vamos a ver con el labio, ¿ok? Le devolveré su grandeza. ¡Ah, qué pasó! ¡Y dale, qué sucio! ¡Ah! Observa. A ver. Solo observa. Y dice que se va a volver un... El pollito. Entiendo que te duele el orgullo, pero... ¿Duele orgullo? Yo soy orgulloso. ¡Para nada! ¡Cuándo no! O sea. Me la duele a como... Acércate, acércate. Acércate viejo. Acércate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Grande! Todo un Challenger, eh. No, 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 no. Ah, verdad es que estás en Grandmaster. Estoy... ¡Oh, my God! La bronce. La bronce. ¡Ja, ja! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡What?! ¿Listo para su retiro? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Está nerviosa literal muchachos? ¿Cuándo no? Porque estaría nerviosa por un ser inferior a mí ¡Ay Dios mío! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡A ver muchachos! ¡Oh! ¡No! ¡What the fuck! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Cómo soy de caballeroso? ¡Cállate! 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 ¡Tutorial completado! ¿Quieres un doble o nada con Kindred? ¿O miedo? ¡Ay! ¿Quién dijo miedo? ¡Ah! ¡Eso se quedó calladita! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Eso es pudor! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Retray hard! ¡Aló! ¡No! ¡Easy Alejandra muchachos! ¡Easy! 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 ¡Easy Alejandra! ¡Easy! 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 ¡Falso! ¡Eso fue muy falso! ¡Eso fue por las cajitas de Alejandra muchachos! ¡No! ¡Un looking muchachos! ¡Un looking muchachos! ¡Un looking! ¡La tercera es la vencida! ¡La tercera es la vencida! ¡Obvio no! ¡Ven! 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 ¡Sí man! ¡Ya comenzamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vale! ¡Soy tonta! ¡Pero no tanto! ¡En un momento! ¡En un momento! ¡Ok! ¡No! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¿Qué? ¡El miedo! ¡El miedo! ¡El miedo! ¡El miedo! ¡El miedo! ¡Tu humildad! ¡Que sucio! ¡Home! ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Polecita! ¡No! Antes estaba encerrado, pero no era... Ven, 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 acércate. ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Dale, dale. Ya vengo, chachas. Este es su héroe. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo a la turre! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! La que dice que voy por aquí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡F, muchachos! ¡No! ¡Ahorita me rola muy feo! ¡Yo en el Badalik Night! ¡No! 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 ¡Bailamos, muchachos! ¡Easy! ¡Easy! ¡Easy y Alejandra! ¡Easy! ¡Uy! ¡No! ¡Buena, muchachos! ¡Última! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Come, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Vigan los novios! ¡Cuáles novios, parce! ¡Mmm! ¡Mai ding ding dong!